El ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, advirtió que si este tema pues sigue adelante y los transportistas siguen obstaculizando las calles, pues van a tener que utilizar la fuerza como hemos visto esta mañana para impedir o para garantizar, de hecho, el libre tránsito de las personas. Vamos a pasar con Linda Brandt, quien nos amplía precisamente sobre esta situación. Adelante, Linda. Iván Donoso, el ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, indicó que ese tema le corresponde a ENA y que el caso de los cierres de los corredores sur y norte pues será tratado hoy en Consejo de Gabinete. Sobre el tema de Uber, esto fue lo que respondió el ministro de la presidencia, Álvaro Alemán. Él fue consultado sobre los cobros en efectivo. El ministro Álvaro Alemán dijo que ya se le han hecho varias advertencias y ya tienen un ultimátum en esta empresa de plataforma tecnológica. Bueno, el tema con Uber, la posición del gobierno es que Uber no puede cobrar en efectivo. Ya se le ha hecho saber eso a la empresa y si ellos no corren esa situación, el gobierno va a tener que utilizar mecanismos coercitivos, vamos a tener que utilizar los fundamentos jurídicos que tengamos para prohibir que Uber cobre en efectivo. Uber es una plataforma tecnológica que se baja por un app, solo puede cobrar por medios de tarjetas de crédito, no puede cobrar en efectivo y si ellos persisten en su actitud, vamos a tener que tomar medidas al respecto. Y bandonoso, Uber está regulado por el Ministerio de Economía, de Comercio e Industria, pero en el caso de las sanciones, de darse el caso, serán aplicadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Así que ya lo saben, pues en este caso ha sido escuchada, pues las plegarias o la solicitud y exigencia de los gremios de transporte selectivo de Panamá, los taxistas, quienes piden que Uber salga de operaciones en Panamá. El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, ha dicho que si ellos no cobran en efectivo, pueden seguir operando porque es una plataforma tecnológica. Lo que no pueden es cobrar en efectivo. En el noticiero estelar de las 6 de la tarde, mayores detalles sobre este tema, sobre el transporte en Panamá. Retorno contigo a Estudios Principales y Bandonoso.